Gavica, agresivo, eufórico, amenazante en la cancha, un hombre simple envolviendo al artista. Ha decidido irse del fútbol, pero quiere participar en el capítulo final de su obra. Bueno, no he arreglado nada todavía, no he tenido ninguna conversación con el señor Héctor Delgado, el que es dueño de mi pase. ¿Qué espera de Delgado? Lo que sí espero es que él tome otra actitud de lo que me había dicho a mí para negociar el pase y yo lo pueda adquirir. Con el presidente de Barcelona, ¿están adelantadas las conversaciones? Solo ha habido unas conversaciones, pero no ha pasado nada más, porque no tengo yo el pase, no podemos definir nada. Entonces yo le dije que hable con el dueño de mi pase y se pongan de acuerdo en lo económico con él. Héctor Delgado se hace indiferente en el caso de Gavica, y eso tiene molesto al jugador. Claro que molesta, porque si él se pone en mi lugar y yo le estuviera haciendo lo mismo, yo creo que él también se sentiría mal como yo estoy. Nacional lo pretende, pero se suma a la lista Deportivo Cuenca. A Gavica todos lo quieren. Algo que sorprendió en el crack es su manera de hablar. Pausada, muy bajita, apenas abre la boca.